Música Vamos a partir hacia Extremadura mañana y para informarnos un poquito más de qué es lo que vamos a ver tenemos aquí a Javier y Adrián que nos van a contar qué nos recomiendan de Monfragüe y de Plasencia Hola, muy buenas, pues el Parque Nacional de Monfragüe os va a gustar seguramente fue declarado Parque Nacional en 2007, hace poquito y tiene muchos recursos es la mayor reserva de buitre negro que hay en Extremadura, en Extremadura y en el mundo también y bueno, en Plasencia tiene la parte antigua, tiene la catedral, también la pueden ver pero seguramente en Monfragüe puedan pasar todo el día si van a la Casa del Parque, es un centro de interpretación y les podrán decir las rutas de senderismo que hay y todo lo que pueden ver por allí Y Adrián, ¿por qué estás afónico? Pues estuve a punto de no venir a Fitur porque tenía gripe y ahora la gripe ha pasado pero me he quedado un poco afónico todavía O sea que es por el clima Sí, por el frío Vamos a tener mucho frío en Extremadura Sí, probablemente estos días sí Chicos, tendremos que abrigarnos muy 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 bien, a ver qué nos recomienda Javi Bueno, pues como bien iba diciendo mi compañero Adrián pues en el Parque Nacional de Monfragüe, que es lo que tenemos aquí a nuestras espaldas este maravilloso paisaje pues esta imagen se da hecha desde el castillo de Monfragüe Lo más conocido seguramente sea el llamado Salto del Gitano que es una... se ve desde arriba un pausaje espectacular y bueno, pues de Plasencia, sobre todo destacar la Catedral toda la parte antigua es una ciudad grande, una ciudad importante, de más de 40.000 habitantes muy cercana a Cáceres, en el norte, también cercano a Salamanca, Madrid es una ciudad que merece la pena visitar y yo creo que es una... es un... tanto Monfragüe como Plasencia para un fin de semana yo creo que da para perderse ¿Tú de qué parte de Extremadura eres? Yo de Cáceres, capital ¿Y qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Hombre, sin duda es la parte antigua, que es patrimonio de la humanidad y yo creo que es seguramente el casco antiguo más bonito de Europa seguramente una ciudad fantástica es como meterse en la historia directamente porque vas andando por calles, por... de... bueno, es... eso, es meterte en la historia en definitiva y hombre, pues yo creo que esa parte antigua de Cáceres es única si no la he visto hay que verla Vamos a intentar meterlo también en la agenda, ¿vale? Muchísimas gracias chicos A vosotros Gracias